Al final, sobre el debate, si se tiene que reabrir o no la Constitución, redactarla o reinterpretarla, el posicionamiento del Gobierno de la ciudad de Girona y del alcalde es que lo que se tiene que hacer es garantizar que Cataluña pueda practicar el derecho a autodeterminación. Tenemos este derecho, nosotros creemos que es un derecho que el pueblo catalán tiene y que, por lo tanto, la política y los políticos, en este caso, lo que tienen que hacer es garantizar que este derecho se pueda llevar a término y, por lo tanto, todo lo que no sea tener este referéndum y este ejercicio de autodeterminación, nosotros creemos que no solucionará el problema de raíz que tiene el Estado español, que no es de ahora, sino que es un problema que tiene desde hace muchos siglos.